Cuando comencé a grabar por primera vez, lo hacía con la luz que entraba directamente por mi ventana. Posteriormente, pasé a usar un reflector de luz incandescente, de esos que se suelen usar para trabajos en las obras. Luego comencé a utilizar un aro de luz económico, de estos que suelen utilizar mucho aquellas personas que hacen contenido vertical. Y efectivamente, como te imaginarás, mi iluminación siempre fue fea. Bueno, gracias a mis habilidades en edición, conseguía el que no se viera tan feo, pero quería conseguir el que se viera lo mejor posible sin hacer tanta edición. Y es que básicamente la iluminación es algo de lo más importante en una producción audiovisual, por lo que me di a la tarea de buscar una luz profesional. Existen de muchos tipos, pero muchas de ellas eran realmente costosas, y de repente me encontré con una marca que consiguió llamar mi atención. Estoy hablando de la marca Godox, que son profesionales en la industria de la iluminación. Comencé a investigar mucho sobre sus luces, y se mencionaba que eran las mejores a precios contenidos. Y estamos hablando para una producción audiovisual. Claramente, muchas de ellas eran costosas para alguien como yo, es decir, para solo una persona, puesto que las producciones audiovisuales suelen tener inyecciones de dinero, y por ello es que pueden comprar materiales tan caros. En mi caso, yo no podía gastar demasiado dinero, y no quería hacerlo. Fue ahí cuando conocí la luz Godox SL60W. Te la dejo aquí en la descripción para que vayas a echarle un vistazo. Con un precio muy contenido se encontraba este reflector profesional, y decidí inmediatamente comprarlo. Después de esperar un rato, al fin llegó. Una caja minimalista y algo pesada. La abrí y dentro algunas cosas. Un enorme cable de alimentación de unos 3 metros. Manual de usuario, una especie de intensificador para el reflector, y lo más importante, el reflector como tal. El Godox SL60W. Bastante grande, y algo pesado. Su construcción es totalmente metal, o una especie de aleación de aluminio. Retiré su tapa para mostrar el super LED que tenía. En la parte de atrás, este cuenta con una pantalla totalmente en azul, la cual muestra datos como la temperatura, la intensidad de iluminación, entre otras cosas. Cuenta con un puerto para conectarle la alimentación. Una perilla que sirve para modular la iluminación, y presionando esta misma perilla, modula otras cosas. Tiene otro botón al lado, y un interruptor de encendido. Bien, lo probaré. Encendí su luz, y vaya que es potente. Esto simplemente es perfecto para iluminar mis videos, es lo que pensé. Entonces lo coloqué en un C-Stand, pero la iluminación es demasiado brusca, por lo que posteriormente me di a la tarea de comprar un Octabox, y se lo puse junto con una rejilla de panal difusora, para buscar el que la luz fuera mejor, y ya estaba listo para comenzar a filmar. Es así como se ve una iluminación normal, con un softbox barato, un aro de luz y el foco de una habitación. Y es así como se ve la iluminación del reflector Godox. Claramente sí, también incluye la cámara y los ajustes que le coloques, pero se puede notar inmediatamente cómo es que las sombras son mucho más suaves, e inclusive consigue mejorar el color de mi piel. El poder modular la intensidad y diversos ajustes de la luz es bastante bueno, ya que se consigue mantener ajustes de la cámara en niveles óptimos, para que los videos y fotografías se vean muy bien y evitar totalmente el ruido. En este punto del video te podría decir que la luz Godox es simplemente maravillosa y que vayas a comprarla, que tienes un link aquí en la descripción. Sin embargo, queda algo más de lo que hablar. Y esto es el ruido. Sí, desafortunadamente hace bastante ruido. Mi micrófono se mantiene bastante cerca de la luz al momento en el que estoy grabando, por lo tanto el sonido de esta es captado. No diré que es un sonido muy exagerado. De hecho, con cualquier programa de edición lo puedes quitar. Inclusive en DaVinci Resolve tiene una sección exacta en donde puedes presionar y te quita todo el ruido. Lo puedes quitar en Adobe Audition, en Premiere, en cualquier problema, inclusive creo que en CapCut. Pero esos pasos, sí, se podrían ahorrar si el sonido no existiese. Este es el sonido del ventilador de la luz. Como dije, tampoco es algo muy exagerado que digamos. De hecho, si tú no limpiaras el audio y pones música en el video, no se nota para nada. Pues esto ya es cuestión de gustos. A mí sí es algo que me molesta un poco al momento de estar editando, por lo que me di a la tarea de descubrir cómo es que se podía quitar físicamente. Busqué en muchos sitios y videos, hasta encontrar algo que era bastante simple, pues el sonido que despide esta luz Godox es básicamente gracias a su ventilador. Por lo que en estos videos explicaba el que si cambiabas el ventilador por uno ultra silencioso, todo iba a mejorar. Así que entré en internet y busqué un ventilador ultra silencioso el cual le quedara. Encontré este. Te dejo el link en la descripción también por si quieres echarle un vistazo. Y no era muy caro, así que lo compré. Hice el cambio bastante rápido, por lo que no pude grabar como es que, pues, lo cambiaba. Pero es bastante sencillo, ni siquiera tuve que utilizar cautín y estaño. Simplemente hay que quitar unos cables, cortarlos, meterlos, encintarlos y listo. Si quieres que haga un video específicamente grabando el proceso, déjamelo en los comentarios. Pero es bastante fácil, cambié el ventilador y esta fue la diferencia. Como te podrás dar cuenta, es muchísima, sí. Aunque de todos modos se nota como es que suena el ventilador. Pero claramente no vamos a ponerle el micrófono directamente hacia el ventilador. Por lo que el sonido se limpia bastante y ya no se mete para nada en mis audios. Y ya puedo estar muy tranquilo mientras edito. Al final puedo decir que esta luz Godox SL60W es bastante buena. Y esto a pesar del contenido precio que tiene. Obviamente con más presupuesto pude haber comprado una de mejor calidad, ya que existen otras luces Godox que ya por sí mismas traen un ventilador súper silencioso, el cual no hace ni un decibel de ruido. Pero lo cierto es que también pensé en ahorrar, por lo que solamente decidí hacer ese ajuste de cambiar el ventilador a esta luz y listo. La luz estaba perfecta para mis proyectos. Y por lo tanto al final de este video puedo decir que esta luz Godox SL60W vale cada centavo de lo que cuesta. Sí, vale la pena.